Y fíjate que es muy cierto lo que decía nuestro desvelado del perrito de su abuelo, Mike, el eclipse afecta el comportamiento de algunos animales según lo que dice la ciencia, ya tú nos dijiste de lo de los pajaritos, que vimos acá en Idaho cuando estuvimos en el eclipse hace tres años o cuatro años atrás. Entonces falta pues ya muy poquito para este eclipse que va a ser el próximo sábado. Ya mucha gente se está preparando en diferentes partes de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Y mientras pues algunos especialistas de las universidades han puesto atención en cómo este tipo de eventos afecta el comportamiento de los animales. De acuerdo con algunos científicos, el oscurecimiento del día provoca que animales como los pájaros, las gallinas, interrumpan su actividad normal y se preparen para irse a dormir. Mientras que los insectos como las luciérnagas se refugian y los grillos empiezan a cantar. Sin embargo, hasta el momento estos estudios se han centrado en los astros, pero en el comportamiento de los astros dejando de lado que ocurre con la fauna. Así que de acuerdo con algunos especialistas de la UNAM, el comportamiento de los animales ocurre debido a que estos seres seguían con la luz del sol y la oscuridad de la noche. Y cuando este ciclo se modifica, pues se desorienta, no lo sacan de onda. Sin embargo, reconocen que hasta el momento se sabe muy poco sobre el cambio de comportamiento de la fauna durante los eclipses, por lo que es necesario realizar más investigaciones al respecto. En tanto, en el caso de las mascotas, los médicos veterinarios explican que podrían sentirse estresadas, quizás corran con emoción o susto. Ahí está la explicación de nuestro desvelado. Debido a que los animales perciben más las cosas que los humanos. O sea, ellos sienten que hay algo que no es normal. Me imagino que por eso corrió este perrito que dice nuestro desvelado. Sin embargo, las mascotas podrían ni siquiera percibir el fenómeno, ya que su duración es de muy poco tiempo y es probable que no perciban qué está ocurriendo. Así que, de acuerdo con estos especialistas, algunos arácnidos rompen sus telarañas en cuanto perciben que ya no hay luz en el exterior. Y aunque esta acción la realizan todos los días antes de que caiga la noche, el eclipse los obliga pues a trabajar doble, puesto que una vez que terminan este fenómeno, pues comienzan otra vez de nueva cuenta su telaraña. Así que, dice en cuanto en otros tipos de animales, en Zimbabue, estuvieron observando hipopótamos que han sido captados saliendo de los ríos durante un eclipse solar para dirigirse a sus zonas de alimentación. Mientras que especialistas de la Universidad de Londres coinciden que este tipo de fenómenos sí generan una confusión muy real entre los animales salvajes, por lo que se debería de ahondar más en su investigación. Así que estos son algunos ejemplos de cómo, pues, estos eclipses pueden afectar el comportamiento de los animales. Así que, pues, estos son parte de estos fenómenos que ocurren cuando el eclipse está encima de uno. Así que ahí está la respuesta posiblemente a lo que nos decía nuestro desvelado de que el perrito en el 91 sucedió esto con el perro de su abuelo. Cuando se oscureció, empezó a correr como loco por todo el patio. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! 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 ¡No te vayas!